Jugadas polémicas, si las hay, realmente hubo muchísimas y en donde el árbitro fue cargando poco a poco el partido en contra del equipo ecuatoriano. Hablamos del penal, hablamos de una jugada que es doblemente amonestado, Lembo, y no lo expulsa. Lo deja como 6 minutos en la caña. Sí, casi 5 minutos, ahí le avisan y recién lo hacen retirar el partido. Era el único jugador de Nacional que tenía tarjeta, o sea, ni eso siquiera se acordaba. Es insólita revisando la imagen que no haya marcado el penal. Vamos revisando entonces las jugadas polémicas en el Estadio Parque Central de Montevideo. Y este es el candidato de Sudamérica para pitar el Mundial de Brasil 2014. Que es verdad, que es la jugada que se aprovecharon al Ecuador. Acá hay Mano y Oxal, dos cosas de Nazareno. Estaba bien. A ver, la jugada muy fuerte. Sobre Díaz, lo de Díaz es de crack. Mire lo que hace. Porque aparte, él hace expulsar a Lembo. Ya lo vamos a ver. La jugada de Arroyo, qué fuerte va Lembo. Acá es amonestado Lembo. En el primer tiempo. Amarilla. Era la única amarilla nacional. Amarilla. Ahí va Arroyo, qué fuerte. Así dejó en la partida de Copa Libertadores. La pierna izquierda, derriba Arroyo. Ahora siempre pasa... Para mira para tarjeta. Pasan estas cosas con Uruguay, ¿no? En Quito, arbitraje del brasileño... Siga, siga, mire. Empezó el Siga, Siga. Arroyo, la falta, lo se estabiliza. Y dejó seguir. Este nazareno va con la pierna arriba. Esta es la de Perlaza. Perlaza lo agarra. Me parece ingenuo lo de Perlaza, ¿eh? Porque también hay mucho ingenuo de A. Es amarilla. Y después, en la siguiente, sigue él empujando. Y ahora es la otra amarilla. Era lo que hablábamos. Ahora lo llama en línea. En la segunda instancia. Tener, hay miles de jugadas en el área de este tipo. Esto se ha discutido con vosotros ya hace un ratito. Como quiera, ¿no? Hay que marcar, no hay que agarrar. Pero, muy severo. Acá es Damián Díaz. Mire cómo se aviva. Lo hace expulsar al embo. Le apunta a la amonestado, Díaz. Y ahí le saca la segunda amarilla. Y el embo ya se mete. Se queda. Y el árbitro, obviamente, se hizo más loco. Pero, miren, la imagen no se guía. Hay otra amarilla ahora, en este momento. Creo que fue Adrián Romero. ¿Qué hace el embo? La imagen no se guía. Dice, ¿cómo puede ser que este hombre siga en la cancha? El límite le está avisando. Echalo, porque ya tenía amarilla el embo. Pasaron varios minutos para tomar la recomendación. Cinco, Sánchez. Yo lo conté. Pero este hombre no está ni concentrado en el partido. Casi cinco. Ahora le avisa y dice, mira, me equivoqué. Tenía que haber echado. ¿De qué se queja el embo? Si fue cinco minutos gratis. Vaya, vaya. Se hizo el loco de una manera increíble. Bueno. Ahora sí se va. No, insólito es lo que hizo. Que lo dejó en la cancha. Que se tenía dos amarillas. Y comenzaba Damián Díaz. A toda orquesta. Miren. Esto es penal. Penal y expulsión. Bueno. Pero vamos por el principio. Es penal. Ahora vamos de atrás. Penal y expulsión era el último hombre. Es una cosa tremenda. Ya la vimos mil veces. Va de atrás Damonte. Penal clarísimo. Miren cómo lo toca abajo con la pierna derecha. Lo desestabiliza. En todo caso. Si pensó que había simulado. Ni siquiera tampoco lo amonesta a Díaz. Claro. Entonces ni una ni otra. Horrible. La reacción al final. Un desastre.